Pero había una chavala, que era la que llevaba las llaves de los coches, hasta que CR la descubre con la mirada, y cae presa del amor. ¡Cupísima! Empezó por no quitarle ojo, y cuando ella le miraba, no podía dejar de mirarla, ni a ella, ni a sus bonitas llaves. Como si tuviera 15 años, con esa gorra para atrás, y mordiéndose las uñas, había encontrado algo más que una zafata con bandeja. Pero de repente, ella desaparece. ¿Dónde está? La busca entre el resto de las chicas, pero no la encuentra. Se había escapado. La había perdido. Vaya. Bueno, nada que no pueda quitarse con un buen deportivo. Las llaves de su R8, y su amigo Coentrao, para recobrar la felicidad.